El Extragut de la Poderosa El Extragut de la Poderosa es un producto que está elaborado 80% Pinot Noir y 20% Yardonnay. Al ser uno de los principales productores de Pinot Noir de Argentina, hemos decidido lanzar este producto con mucha frecuencia del Pinot Noir para que la gente pueda disfrutar un producto que no es común en el mercado. Podemos observar un color cobrizo, que eso se lo da justamente el Pinot Noir y el Yardonnay le aporta un poco de frescura y dulzura. Gracias a las condiciones climáticas que tenemos en la Patagonia, con noches muy frescas y días cálidos, y gracias a las constantes brisas que soplan, la piel de la uva de Pinot Noir, que es una piel muy finita, hace que la uva sea un poco más resistente y entonces poder lograr cosechas increíbles y que esa piel le transfiera al vino características únicas que solamente se consiguen en nuestra región, en la Patagonia. La Poderosa Extragut es un producto ideal, tanto para tomar antes las comidas, para un aperitivo, y si no como un rico espumante para brindar o para cerrar alguna comida. Los invitamos a disfrutar de la Poderosa Extragut.